El daño ya está hecho, es decir, decía Almudena el analfabetismo jurídico por parte, es que tampoco hace falta de ser letrado, cuidado, todos sabíamos que evidentemente cuando se hace una modificación de los tipos penales, al reo simple se le aplica la que es más positiva con retroactividad, por lo tanto, cuando ahora se les llena la boca diciendo que van a subsanar los terribles fallos de esta ley y que van a hacer que las mujeres estemos más tranquilas porque ya no va a suceder, Almudena lo ha dicho muy bien, hay más de 3.000 casos pendientes de revisión y evidentemente los jueces aplicarán la que es más favorable al reo porque es su obligación y no les queda otra, no es que sean jueces terriblemente turbofachas, estresados, sino que es que hacen su trabajo como no puede ser otra. Pero fíjate que yo me gustaría destacar otro aspecto más, es decir, aquí estamos cargando las tintas en la soberbia y en la arrogancia por parte del socio de gobierno del PSOE, que es Podemos, que alardearon lo que no está en los escritos cuando se aprobó esta ley, pero aquí no solamente son responsables PSOE y Podemos, sino que también son responsables todos aquellos que votaron a favor de esta ley y que hay que recordar quiénes fueron, que fueron Ciudadanos, que fue Junts, que fue Esquerra, que fue Bildu, que fue Compromís y que fue más país. Y ahora mismo todos estos que están viendo cómo las elecciones se les puede complicar porque el vecindario está indignado, pues están llevando todas las manos a la cabeza y están exigiendo que haya cambios. En el caso de mi ciudad, que os lo he comentado antes, ella, nosotros tenemos ahora mismo el caso de un violador que se fue condenado con 17 violaciones, empezó con 14 años, imaginaros cómo es el personaje, y ha salido a la calle escarcelado precisamente con una rebaja de condena gracias a la ley del sí y sí. El señor alcalde, visto la alarma social que se había creado, el señor alcalde es de Esquerra, gobierna junto con Junts y hasta hace nada gobernada junto con el grupo de Podemos local, el Comú, ha tomado una firme decisión, se ha puesto manos a la obra y le ha enviado una carta a la señora Irene Montero para que, por favor, rápidamente hagan las modificaciones legislativas necesarias para evitar que se produzcan estos casos. Porque, insisto, el daño ya está hecho. Todos aquellos reos condenados por delitos y agresiones sexuales, de cualquier tipo, se van a ver beneficiados porque se les aplicará la pena más favorable. ¿Y cómo deja eso a todas las cabezas pensantes? Pues los deja muy mal, entre otras cosas, porque ya se dijo cuando, yo creo que en mayo, junio de 2022, ya se dijo que había informes que dejaban muy claro lo que iba a suceder con esta ley. Lo negaron, por activa y por pasiva. Habría que recuperar la maldita hemeroteca y ver las declaraciones de todos aquellos que lo votaron a favor y que se hacían grandes abrazos y grandes discursos y contraponérselos ahora mismo.